Muchas personas, sobre todo las mujeres en la actualidad, están emprendiendo como una manera de ingreso a su economía. Sin embargo, deben de tomar en cuenta algunas recomendaciones que brinda Ángeles May, directora de Proyecto Social Help. Una de las ventajas que tienen las mujeres en lo que es el emprendimiento es que ellas vienen a romper todos los estereotipos de la cultura y ellas miran el emprendimiento como una satisfacción, se viene bastante a lo que influye en el aspecto psicológico, en el aspecto emocional y por supuesto en el aspecto personal, beneficia a lo que son su familia, a todo su círculo y por ende a la comunidad. Asesorarse, buscar recursos y herramientas educativas que les permitan conocer cómo se crea un emprendimiento y cómo mantenerlo sostenible a pesar de todas las vicisitudes que se presenten en el camino. May dijo que emprender, aunque es un reto, también puede causar algunas afectaciones psicológicas. Mucho se habla de lo que es el miedo al fracaso, todos experimentamos lo que es el miedo al fracaso al momento de iniciar un emprendimiento y creo que esto viene a ser uno de los aspectos más importantes que más influyen al momento de que una mujer, o ya sea también un hombre, decida emprender un negocio. Pero más sin embargo tenemos que enfocarnos en lo que es nuestro deseo y hacer un lado eso. La verdad es que si uno no intenta, no crea, no experimenta, no va a conocer lo que son sus capacidades. A ver bastante lo que es el autoestima, sobre todo, el autoestima. Uno cuando ya mira el resultado, ya soy capaz, fui capaz de hacerlo. Entonces ya como que se rompen muchas barreras, muchas brechas y ya es menos difícil. Aumenta nuestra autoestima, nuestras capacidades, nuestras creencias de que podemos lograr en todo lo que nos proponemos. Noticias 12, Darlen Tellez.